Hoy haremos un caucao de atún ideal para compartir en familia. Comenzamos haciendo el aderezo con un poco de aceite y cebolla en cubos. Agregamos pasta de ajo y pasta de ajo amarillo para darle todo el sabor criollo. Cocinamos a fuego lento y sazonamos con sal, pimienta, comino y palillo para darle color. Después de 20 minutos nuestro aderezo estará perfecto. Por otro lado pelaremos las papas blancas o rosadas para luego cortarlas en cubos. Añadimos sobre el aderezo y también una papa amarilla en cubos para que le dé mejor textura. Aromatizamos con orégano, perejil y hierbabuena. Mojamos con caldo de vegetales o agua y finalmente añadimos zanahoria en cubos. Tapamos la olla y cocinamos a fuego medio por 20 minutos. Añadimos las arvejas y dejamos 2 minutos más antes de apagar el fuego. Agregamos perejil y hierbabuena picada para darle un toque fresco. Escurrimos el filete de atún en aceite vegetal florida para quitar el exceso de líquido y agregamos a la olla del cacao. Nos aportará la cantidad de proteínas necesarias a nuestra comida. Servimos acompañado de arroz blanco y listo. Nos queda un platillo reconfortante y delicioso perfecto para el día a día. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para ver más recetas.